El 17 de diciembre empieza la segunda parte del Adviento. Hay que saber o recordar que el Adviento tiene dos partes. La primera, que llega hasta el día 16, nos habla del retorno del Señor. Cristo vuelve. Podemos decir que esa primera etapa del Adviento conecta, a través de la virtud de la esperanza, con el final del año litúrgico. Es una idea preciosa que hemos comentado en alguna otra oportunidad. El 17 de diciembre hay un cambio de tono. Son los últimos días, prácticamente la última semana, antes de la gran solemnidad que recuerda el nacimiento del Hijo de Dios en nuestra carne. Y en esta segunda parte del Adviento, lo que hacemos es aproximarnos a esos días, prácticamente esas horas que precedieron al nacimiento de Cristo. Una manera bonita, gráfica, de pensar en esto es lo que sucede con la fotografía. Cuando se quiere ver un detalle, se hace una ampliación. Se mueve, ¿cierto?, el objetivo, el lente objetivo de la cámara, de modo que se haga una ampliación. El nombre técnico que eso tiene es zoom in. Se hace una ampliación, un acercamiento. Entonces, estos días, de la segunda parte del Adviento, son ese zoom in, esa ampliación o acercamiento, que nos permite contemplar con particular detalle y también con particular ternura esos acontecimientos, esos días. En su pedagogía, la Iglesia nos va llevando, a través de los evangelios de estos días, nos va llevando en ese recorrido detallado, amoroso. Hoy empezamos esa etapa, esa segunda etapa del Adviento, y entonces, el texto que tenemos es el de la genealogía de Cristo. Es decir, aquella lista de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, tal como los presenta el evangelista Mateo en el capítulo primero. Quisiera destacar en esta oportunidad dos detalles sobre esa lista, que indudablemente contiene nombres extraños para nuestros oídos. ¿Por qué escuchamos esa lista? Hay varias razones y hoy quiero destacar dos. El evangelista Mateo, recogiendo de diversas fuentes, compone esta lista de antepasados del Señor, que va desde Abraham hasta David, desde David hasta el destierro y desde el destierro hasta Jesús. Esas etapas bien marcadas son una enseñanza para nosotros. Son como los tres grandes bloques de lo que podemos llamar la historia de la salvación. De Abraham a David, de David al destierro, del destierro a Jesús. Si lo quieres representar en una línea, en una especie de gráfico, podríamos decir que de Abraham a David hay una subida porque el reinado de David fue como una cumbre, una cumbre preciosa que quedó para siempre, grabada en la memoria del pueblo elegido. Fue el tiempo en el que el pueblo experimentó seguridad, prosperidad, fecundidad, bendición. No fue un tiempo perfecto. Muy pronto llegó el declive con la idolatría que entró en Jerusalén por la infidelidad del corazón de Salomón. Pero fue un punto muy alto en el Antiguo Testamento, tanto que hasta el día de hoy los judíos miran el reinado de David como el tiempo paradigmático, el tiempo que sirve de referencia. David es absolutamente central. Entonces viene una subida hasta David. Luego viene una bajada profunda hasta el destierro. El tiempo peor fue el destierro. Si David fue el tiempo más alto, el destierro fue el tiempo peor. Y luego desde el destierro viene el lento y humilde camino del pueblo hasta llegar a Jesús. O sea que hay una pedagogía en la lista que nos presenta Mateo. Pero Mateo nos habla de 42 generaciones, 14 en cada una de esas tres etapas. El número 14 nos habla por supuesto del número perfecto en la Biblia que es el número 7. 14 es 7 por 2. Entonces Mateo también nos está sugiriendo algo muy bello. Nos está sugiriendo que en medio de todo el recorrido de las cosas humanas Dios va desplegando su plan perfecto. En medio de la incertidumbre de lo humano va apareciendo la belleza, la sabiduría, la perfección de lo divino. Que Dios nos conceda esos ojos porque a veces nos quedamos solo mirando las imperfecciones, los renglones torcidos y se nos olvida que como dice el refrán Dios escribe derecho también en renglones torcidos.